Escribiendo otra vez la tinta en el papel Escribiendo cada día la poesía que me inspira Camino por el mundo sin saber de la vida Escribiendo rimas que me curan las heridas A pesar de todo sigo andando Soy un poeta haciendo este párrafo Noche a noche acompañando una canción Solo sabe Dios lo que yo luché por vos Busco una salida en cada lugar Quizás tira una inspiración en esta tempestad Miro al cielo y me hace acordar Personas que a mi lado ya no están Escribiendo en esta hoja y me pongo a pensar Queda una secuela para expresar Así es como soy y me toca vivir Tirando este flow Quizás sigo hoy tanto Soy un poeta sensible y a veces es muy malo Quizás sigo hoy tanto Soy un pibe sensible y a veces es muy malo El rap que me acompaña y no deja de acompañarme Tras de gritar siempre hay una respuesta Pongo todo a mi foco que pierde la puesta Sentado solo miro los cometas A veces me la hago a llorar Me pasa cosas pero hoy no se lo voy a contar Sé que no me he quedado en el olvido La hoja es lo que me mantiene río En cada escalada palabras son así A mis letras los hago vivir Gracias a la arriba sigo aquí Gracias a la arriba sigo aquí En esto le mando empeño A veces me causas cicatriz Si tienes problemas arráncalo de raíz Si tienes problemas solo sé feliz En esto le mando empeño A veces me causas cicatriz Si tienes problemas arráncalo de raíz Si tienes problemas solo sé feliz Esta es la vida donde yo soy así Otra vez plantita en el papel Yeah, yeah, con MC Si tienes problemas solo arráncalo de raíz Una vez más, 20 y 15 29 de 10